hola en este vídeo les voy a mostrar cómo logré convertir este sillón que ya no parecía sillón con dos niños y dos perros dentro de la casa en este sitio para este proyecto utilice dos envases de pintura de la marca la mura y la deco de 500 ml color café caramelo dos envases de soft o puede ser cualquier suavizante un tarro de waterproof de zipa brochas un paño húmedo y lijas número 400 de todas maneras en la descripción del vídeo les voy a dejar anotado todos los materiales que necesitan para las que se quieren o los que se quieren atrever a un proyecto como éste para comenzar necesitamos diluir un tarro de pintura por una botella de soft yo sé que hay personas que usan dos de pintura por una de esos pero yo tengo mi técnica si consideran que está demasiado peso le pueden agregar un poquito de agua para pintar necesitan que la brocha haga movimientos circulares esto nos va a ayudar a pintar de forma más pareja a ahorrar pintura y además que nos dé el efecto cuero que estamos buscando una vez que pasamos la primera mano por todo el sillón tenemos que esperar 24 horas para que se seque y luego usamos nuestra lija número 400 la pasamos por todo el sillón de forma circular para tener una terminación más suave aquí pueden ver que mi sillón tenía motas y con la lija 400 salieron absolutamente todas luego con el paño húmedo limpiamos el polvito del sillón ahora vamos por nuestra segunda mano con esta mano ya se nota el tono final que va a tener la pintura si se fijan está dando ya el efecto cuero y parece que fuera gamusa y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este producto queda blanco, es blanco y queda blanco hasta que se seca. Una vez seco ya se vuelve transparente. Gracias por ver el video. Y ya está listo, está seco y está transparente. Aquí estoy lijando con una lija 400 para sacar todas las imperfecciones que puedan haber. Luego pasan un paño húmedo o seco y ya el sillón queda listo. En lo personal, me encantó este proyecto, me encantó el color, me encantó la textura, me encantó la pintura. Lo encuentro muy bueno. Para que sepan, esto no es un auspicio. No está auspiciado. De verdad que me gustó mucho la pintura. Mi sillón lo necesitaba urgente y esto es para mi casa nueva que estamos construyendo. Quiero que tenga la mayor cantidad de muebles reciclados. Voy a reciclar la cocina, alfombra, de todo. Y le dar un toque súper especial y espero que a ustedes también les haya gustado. Va con mucho cariño y atrévanse porque de verdad no es difícil y es muy entretenido.